bueno son 18 y 20 vamos a esperar el siguiente día nos nos levantamos y nos movemos a limpiar vamos a inflar estas ruedas pero es el objetivo de hoy es reparar una camioneta terminar las cosas en casa y después nos ponemos a farmear sastrería lo quedo infladito comer tenemos esto tenemos esto y vendría siendo ya lo último de comida vendría siendo lo último de morfe claro el tema es salir salir de acá va a estar llenita en la carretera también saben que quizás me conviene boludo reparar un poquito este motor para que no baje del 50 por ciento porque ahora pechando zombies esto de estar en 51 quizás 52 todavía porque un choquecito y se va a quedar bajo el 50 espectacular bueno la idea es esta el otro día nos vamos todo hacia abajo tengo miedo de pasar por acá vamos a pasar por esto esto ahí es insoportable la cantidad de zombies que hay vamos a ir hasta aquí y lo que voy a hacer es tirarme hacia hacia acá vamos a ir al bar limpiamos todo el bar y aseguramos este lugar el día siguiente para dormir para hacer un puestito avanzado y a partir del bar vamos limpiando la estación de servicio vamos caminando por acá y luteamos esto así tenemos una comida en el bar seguramente vamos a encontrar algo de comer tenemos alcohol cualquier cosa y tenemos la estación de servicio todo cerquita y lo ideal sería encontrar una un vhs de mecánica en la tienda ok esto me dio sueño no no lo que ha sido esta partida el tema de la niebla y no es la niebla que arranca a la mañana temprano y se va a cerca del mediodía no es durante todo el día amigo pero me hay que reparar el motor uy lo que es esta estación de servicio amigo no no eh cuidado con muldrago eh una katana no hay chance de agarrar ese pibe no 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 oh my god Me muero Oh por Dios Oh my God Amigo Justo iba a decir Cuidado con este lugar Como me acabo Bueno cuidado que no se fue todavía Cuidado que no se fue todavía Que acaba de pasar Que lugar es este man Que lugar es este boludo Voy a ir por acá Eh que me lastimé Tengo con cansarse Como carajo No entiendo nada Yo solamente estoy tratando de sobrevivir No voy a tirarme ni en pedo para allá Y saben por qué me acaba de pasar esto boludo Porque soy pelotudo Porque dije No me voy a tirar por la principal Porque tengo miedo Me voy a ir por acá Y que hice Me vine por acá Es que es increíble Si hubiera venido por acá Hubiéramos tirado toda la vuelta Tranquilitos No es que yo tengo problemitas Bueno Cuidado Ahora hay que cuidar esa herida Menos mal que tengo todo Todo para No El desinfectante quedó en el out Y menos mal que fue el brazo izquierdo Lo que me lastimé No no cuidado que ahí está lleno Basta quiero un descanso No quiero Ok Así los muevo un poquito Ay me acabo de pechar No lo vive Vamos a tratar de llegar al barcito boludo Y allá nos ponemos a limpiar Hay muchos zombies de este lado Están a punto de romper Yankus Que cagada man El vehículo El vehículo lleno de combustible Y sabes que lo peor Que quedó prendido Porque no me dio tiempo El puto remolque también Pasaron muchas cosas Que terminó en esto Primero Me olvidé de ir por arriba Me vine por el lugar este de acá abajo El remolque Que me enlentece un montón El auto sin potencia Yo ya había pasado por esa calle Y obviamente los zombies Van a estar más acumulados ahí No no Entre una cosa y otra Mirad cómo terminamos Necesito llegar al bar Tenemos que esterilizar las vendas Ah este es el bar Acá está Ok Aquí nos ponemos a limpiar Menos mal que esta zona No está tan jodida Acá tenemos que encontrar Algún borboncito Y vamos a estar bien Hay que tener cuidado Con que se nos infecte esa herida La herida fue porque Me caí entre los árboles O sea me caí al piso No es por No es por zombies Así que estamos bien Si no se me infecta Estamos bien Lo que más me dolió Es dejar el auto prendido Amigo Porque Va a ser insoportable Esa zona de zombies Después Bueno Andar a recuperar el auto Con la cantidad de zombies Que hay ahí primero Puedes contagiar por una herida Que no sea de zombie No Identificarte No podés Pasa que En realidad Las infecciones No harían una mierda No pasa nada Pero como estoy usando El Dynamic Trades Las infecciones Son peligrosas Pensé que moría No Cuando vi Que tenía que cruzar Entre los dos árboles Que creo que me salvó Caerme Sabes O sea cuando me caí Digo me morí Porque Va a haber más zombies Donde me vaya a caer Pero creo que a la vez Me salvó What? Ese es Leon Mira Es idéntico Ay Tiene una vodka Amigo Buenísimo Esto ya se habrá ensuciado Ok Hay que cambiar Por favor No tengas una alarma Es que este juego Muy malo Boludo Es muy malo Este juego Y seguramente Va a tener una alarma Es un hijo de puta Este Dejame ver Otro lugar para correr Si llega a sonar Yo creo que deberíamos Ir a la mansión Es que yo sabía Lo sabía Lo sabía Yo no puedo creer Es increíble Y ahora que hago Tengo que irme a la mansión Nomás amigo Es Es una locura O sea Es un montón Es un montón Amigo Y lo peor Es que no hay Casi No salió nadie De aquí Que sea del bar ¿No? Acá 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 Ay no tiene nada Bueno Vámonos No tiene ni sentido Lo que está pasando ¿Cómo gasté Toda la La vodka En desinfectar Una tela? A ver Puede ser buena Puede ser buena Esa alarma Porque quizás Me mueve gente Del centro Y por ahí Me libera un poco El auto Pero hay un problema El auto está prendido O sea que va a estar Constantemente Llamando gente No vale la pena O sea no va a valer la pena Ni disparar Ni hacer ruido Ni nada Porque el auto está Es un sonido constante Y lo que hace Es volver a mover Los zombies Hacia él Lo que debería hacer yo Es tirarme A la mansión Dejar un lugar Decente ahí Para Para estar E ir avanzando Por la carretera principal Bueno E ir limpiando Y acercarme De a poquito Tranqui Creo que la peor parte La pasamos ya Ahora es solamente Recuperarse nomás Y limpiar Estaba pensando Tenemos un bar En Ashenwood Un bar En la mansión Hay que ir a buscar En los siguientes bares Por si esta herida Se va a infectar O algo Y necesitamos encontrar comida Para la noche Oh Me está jodiendo Menos cuatro Es poco Pero es algo Las vendas Y todo Quedó en el auto ¿No? Las cosas buenas Quedaron en el auto Amigo Lo bueno Que la niebla No está tan espesa Da para ver Un poco ¿Vieron que siempre Le pasa lo mismo? Se pasa un buen rato Reparando O mejorando un vehículo Con combustible Etcétera Siempre lo pierde Y queda Es verdad Boludo Y siempre que tengo planes O algunas cositas Ya marcadas Para hacer Siempre me pasa algo Que me jode Todo lo que quería hacer Es increíble Sí, sí Ahora Lo que voy a hacer Es empezar a volver al auto Vamos a pegar la vuelta Por la principal Y avanzamos hacia arriba Y vamos a tener que ir limpiando Lo bueno Es que esa alarma Me movió un poco de gente Hacia la Hacia el centro De la ciudad O sea Hacia el este ¿Tienes armas para eso? ¿Para la limpieza? Tengo Tengo unos cuchis Y cualquier cosa Tengo para reparar acá Ya no creo Vaya a encontrar algo Voy a revisar En los baños Lo de puta Estaba ahí campeando Amigo ¿Cómo desinfecto Estas vendas? Porque hervir el agua En la botella No me va a dar Para desinfectar Ah, ya se ensució El vendaje Cagadón, eh Voy a reemplazarlo Por uno de estos Y ya fue Necesitamos ¿Hay baños más arriba? El bar de arriba Vamos Sí Ah, no No me deja con este Bueno Vamos a ir buscando Es que estoy entre Ir buscando comida O ir buscando Plantas medicinales Es que me quedaron Las vitaminas Allá también Todo me quedó En el auto Amigo Y estamos bastante bien Bueno A ver Para Dentro de lo que Podría ser Estamos bien Yo no sé Si me va a dar Para entrar A esta ciudad Podríamos estar muertos Y no lo estamos Yo creo que Estamos bien No me agrada Mucho Esta zona Este Llena de zombies Y yo con nivel 2 De sueño Yo creo que lo mejor Va a ser volver A la Voy a tratar De perderlos Acá No tendría que haber Hecho eso Pero bueno No pasa nada Con agua sirve Pero no tengo olla En la parte de arriba Hay otro Hay un barcito Pero ese ya lo habíamos No lo habíamos chequeado Igualmente creo que Nos tanqueamos La infección O sea No Nos zafamos Porque tenía Aquellas vendas Estelizadas Y al tener Resonador rápido Seguramente Esta infección No va a durar Mucho más O sea La herida Bien Bueno Ahora la misión Es recuperar el auto Podés morir Por la infección La herida Pero eso es Por el Dynamic Trights No De forma vanila Es muy difícil Que te mate Una infección Imposible ¿Sabes cuál es el problema Boludo? Es que si yo avanzo Por la principal Si aquella cantidad De zombies Se mantiene en el lugar No me va a dar el día Para agarrar Agarrar el auto Cuando llegue la tardecita Tenemos que volver Caminando Y tendríamos que volver Para la mansión O aquí Pero claro Es que llevamos un buen rato Caminando O tener que volver temprano Vamos a Morfarnos Esto Zafamos de la infección Boludo No Bien Que sea lo que Dios quiera Es que a lo que le tengo miedo Yo acá En realidad Es a este trayecto Boludo El de ir y venir El de ir y venir La cantidad de tiempo Que perdemos acá Es una locura Bueno No tenemos comida Vamos a ir Buscando morfi Por acá Si tenemos algo de suerte Encontrando comida aquí No nos tenemos que preocupar Agua tengo Estas situaciones No me desagradan Porque le dan Un poco de salseo A la partida Pero Bien Mientras no me mate Está copado Si la situación me mata No está tan bueno Ahora vamos a ver si lo podemos resolver La parte más complicada Que fue El bajarse del auto Amigo Dios Cuánto me da esto de comida Menos 13 Ok Es bastante grande Con una más que encuentre Quizás Nos movemos un poco más rápido Tratamos de llegar Y no perder tanto tiempo En el camino Porque es temprano Tenemos todo el día Por delante todavía Pero No tengo con qué Tanquear el sueño Si tuviera vitaminas O energizantes Bien Pero Así que me empieza a dar sueño No tengo con qué quitarmelo A no ser Tengamos suerte Y encontramos algo en los zombies Bien Cuatro ahora Menos 11 Menos 6 Menos 12 Menos 9 Oh bien Perfecto Cuatro Menos 20 Buenísimo Tenemos bastante comida Vamos a ir corriendo ahora Menos mal que tenemos ropa decente también Estamos a menos 9 grados Y no estoy No me estoy cagando de frío Perdiste el coche y casi la vida Sí, sí Estuve a nada Todo esto Se hubiera evitado Si no me hubiera olvidado Por el camino Que tenía que ir Son las 9 y media de la mañana Hace dos horas Venimos caminando Bueno Sí, hay unos cuantos Se están moviendo hacia acá Los hijos de puta Creo que se enteraron Que venía Bueno, no nos queda otra Estos zombies Si agarro y los evito Y me voy para Para el auto Ya voy a tener que pelear Con gente también Y voy a tener estos de atrás Vamos a crear la misma situación De nuevo Así que lo que hay que hacer Es simplemente limpiar Y si vemos algún espacio Cuando ya estemos Con el auto A la vista No sé Ya estemos con el auto A la vista Ahí quizás Nos mandamos de una Pero no sé No sé qué tal está Que ya son Es que están saliendo Todos de ahí Amigo Nos quedamos ¿Dónde nosotros? Uy, lo peor es eso Amigo ¿Dónde nos quedamos? Por acá, ¿no? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a limpiar Todos los alrededores De este comercio Y vamos a crear Un lugar Medianamente seguro Para pasar esta noche Porque No creo Limpiar todo Hasta llegar al auto En este mismo día Aunque viste Que se están moviendo Constantemente Los zombies No sé Cos de la madre Bueno Bueno No rompan la puerta Aguanten Bien Bien Bastante cocinero De acá vamos a sacar Comidita seguramente Ok Bueno Mal Me rompieron la puerta Del fondo Te mando el helicóptero ¿Cómo? O puta Que te diste cuenta Que ya son las 2 de la tarde ¿No? Y tenemos como 3 horas Para caminar para atrás Y lo que tenemos Que matar todavía Pero bueno A ver ¿Saben qué? Vamos a matar A esta cantidad De zombies Y A revisar Por si sacamos Algún energizante Viene muy bien Pero no tengo Nada Nada ahora Bueno A seguir avanzando El horquillo No vendría bien Para limpiar No Me favorece más Ir con cuchillo Si hubiera más nivel El lanza Si pero Que barbaridad Lo que pega El cuchillo Despostador Es hermoso Cuesta carísimo Repararlo Pero Es muy muy bueno Aunque tampoco Estaría mal Volver Volver Y quedarnos A dormir En el restaurante Porque allá Ya comprobamos De que no hay alarma Yo creo que sería Lo mejor Porque sale una alarma Acá Y esto lo vamos A complicar Por 10 Si Yo creo que Deberíamos volver Aseguramos Porque Ahora Seguramente Nos vamos a tirar Un par de horas Limpiando El lugar Vamos a matarlos Lejos de ahí Vamos a limpiar Esto De cadáveres Y pasamos la noche Ahí No sé si va a estar Rota La puerta del baño Yo creo que Estamos bien O Moternos en el baño Yo creo que Al otro día Si La misma Si la cantidad De zombies Se mantiene Medio parecida Creo que Podríamos llegar Al auto Otra cosa buena De esto Es que Vamos bajando De a poco La población De muldro Ya nos queda Cómodo Para pasar La próxima vez Que vayamos A venir por acá Esta ciudad No la he eludiado Para nada Lento y contento De cara al viento Vamos limpiando Y avanzando Oh my god Bueno Bueno Queríamos llegar A los 100.000 zombies ¿No? Dios Medio tedioso Pero yo quiero Mi auto Hoy Oh No te puedo creer La concha De tu hermana El carajo De cuchillo ese Vamos a ir Con este Usa la maldita Escopeta Si yo pego Un tiro acá Que ni Con una escopeta Una No tengo lo suficiente Balas para matar Todo lo que voy a llamar Dos Voy a tener Todo muldrago aquí Tres Voy a tener Todo muldrago aquí Son las 3 de la tarde Hoy hemos avanzado Bastante Matando Hermosos One shots Lo peor es que Con los cuchillos Es como que Tienes que tener Estar un poco Más concentrado Que con otros melees Porque estás Estás tan cerca De los zombies Si tuviéramos Oído fino Sería espectacular Yo creo que Tendríamos que Dedicarnos después A subir Algún otro Mele Tuir puntería Y todo eso Y sacar oído fino Lo que va a mejorar La pelea Con cuchillos Con oído fino Va a ser mucho Más cómodo Moverse de espalda Y todo La que Está ahí No más El vehículo Se me va a echar A perder la comida Está más adelante Todavía Bueno Vamos a tener Que limpiar Acá Porque si no Esto Mira como Ya se están Amontonando Atrás mí Lo único que No quiero Es volver Ahora Y que esté Lleno de zombies Allá atrás A ver Voy a avanzar Otro poquito Bueno El sueño No sé Que tanto Está tardando En venir Oh Bien Bueno Yo creo Que deberíamos Volver No Bueno 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 Jesus Y ahí está El auto Pero mira La cantidad De zombies Que hay En la vuelta Hay que ir Con paciencia Vamos a ir Limpiando De poquito Cuando veamos Que el auto Ya está Medianamente Libre Y aunque Hayan zombies Cerca del otro Lado Lo que sea Bueno O sea No tiene que estar Completamente Libio Todo Obviamente Pero No sé Si se le habrá Gastado mucho El combustible No me dio No me dio para pagar El auto Cuando me bajé Porque a veces Lo hago de forma automática Cuando me tengo que bajar apurado Apreto la N Y la E Casi al mismo tiempo Pero creo que Digo porque no había Zombies en la vuelta del auto O como escuchando el motor O sea Por el motor Que barbaridad amigo Lo que pegan los cuchillos Bueno Yo creo que Al auto No vamos a poder Acceder esta noche Vamos a tener que Limpiar al otro día Al otro día Si lo agarramos Aunque hayan muchos zombies Eso durante el día Lo limpiamos Tranqui Me gustaría poder Agarrarlo ahora E irme ahora Pero no creo Que me vaya a dar Ahí está Está ahí Manu Ay la concha La lora Será que puedo ir Directamente Este me va a joder Si no estuviera ese ahí Podríamos entrar Me va a escuchar Y me va No Está apagado Estaba apagado Hijo de puta Me llego a morir ahí Después de haber Limpiado todo Me cago Me cago en la puta Tío Menos mal Que me bajé Enseguida Porque si hubiera Intentado seguir Arrancando Y si estaba Sin gasolina Iba a ser imposible Quedan por un par más Estoy cansado De matar zombies Por favor Quiero llegar al auto De una vez De una vez Creo que acá ya estamos No voy a correr Porque voy a llamar Más gente de ahí adentro Seguramente Le ponemos el combustible Rapidito Y nos piramos Como si nada Hubiera pasado aquí Esto fue Super chill Lo tenemos Si Se había quedado Sin combustible Amigo Lo que costó Boludo Dios Lo que costó Man Es que Miren la cantidad De zombies Que tuvimos que matar O sea Es absurdo Porque si yo agarro Y me tiro de primera O sea Buscar el auto O sea No iba a poder agarrarlo Iba a tener Esa barbaridad De Justo Solo un disparo Iba a tener Esa barbaridad De zombies Atrás Constantemente Vamos a Vamos a pasar Batiendo UHS Vezes